Karol G. enamoró a 14.000 asistentes, agrupaciones del sur del Pacífico colombiano, estas historias y mucho más en Show Caracol, los espero. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Show Caracol, iniciamos con el primer concierto de Karol G. en Bogotá, 14.000 almas vibraron al ritmo del reggaetón de La Paisa, quien vivió una noche llena de emociones, hablamos con los fans de La Bichota. Más de 200 tatuadores y cerca de 40 bandas nacionales e internacionales se reúnen en Bogotá en Tattoo Fest Festival, que le rinde homenaje a la cultura del tatuaje. John Vega nos envió el siguiente reporte, en el que hablan Oscar Cruz, tatuador, y Stephen Vaquero, vocalista de la banda de rock Apolo 7. Gracias, John. Bueno, y tal parece que Will Smith tendrá nuevas oportunidades en la actuación gracias a Sony. Y en el municipio de La Calera, Cundinamarca, se realizó anoche una función de cine muy especial, la de la película Dog, un viaje salvaje. Hablamos con los asistentes, la cinta ya está en cartelera. A Tumaco, Nariño, llegaron músicos de regiones apartadas para presentar sus propuestas ante representantes del reconocido Festival de Colombia. Angie Jiménez viajó allí para descubrir el talento de la perla del Pacífico en el siguiente informe. Hablaron los músicos tradicionales, Quique Riascos, director de Pacífico Vive, Edinson Moreno, del ID Artes, y Felipe Grajales, director del Festival Alta Voz. Con esta historia les deseo un amor y feliz tarde. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Show Caracol. La creatividad de las mujeres artistas latinoamericanas es reconocida con el premio Julius Baer, que dio a conocer a sus cinco finalistas. La obra ganadora se expondrá en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Esta noche no se pueden perder en el canal Caracol el documental Me Estás Haciendo Falta, un homenaje al padre de Edad. Con música hecha en el municipio de Roberto Payán, en Nariño, la agrupación Herencia de los Ríos nos presenta Paula, un tema que nos traslada a su riqueza natural y nos invita a conectarnos con sus tradiciones. Un abrazo y feliz noche.